qué tal hoy en tiempo de moda vamos a estar reseñando a coco rocha en nuestra sección de top models bueno primero que todo este vídeo va para víctor cruz uno de los espectadores que dejó un comentario que quería esta reseña de coco rocha espero le guste y empecemos hablando de coco rocha ella para nacer en canadá me en 1988 y desde pequeña va a practicar danza esto le va a servir mucho a la hora de profesionalizar como modelo ya que va a tener mucha mucho control sobre su cuerpo y va a tener como este punto a favor y fue uno de sus encuentros de danza en el cual la descubren y en por contra sólo 14 años la empiezan a formar para ser una de las musas del mundo de la moda su consagración como modelo fue en el 2000 en el 2006 protagonizando una portada de box italia y al desfilar en nueva york para marc jacos y anasui también va a estar después de esto presente en las diferentes semanas de la moda en parís una de las principales cualidades de coco rocha a la hora de modelar va a ser las poses va a ser muy característica su estilo de modelar y como estas poses las va a ir adaptando en cada marca en cada portada y en cada editorial que hace ella va a tener va a saber cómo portar una prenda a través de la pose y eso va a ser muy importante y muy duro de obtener ya que va a trabajar no solamente la pose sino que la prenda se vea llamativa y sobre todo que no se deforme la vamos a ver en vestido la vamos a ver en blazer pero sobre todo la vamos a ver en estas enormes poses muy difíciles de hacer casi imposibles en las cuales se va a ver tremendamente bien y esta y yo creo que es uno de los principales factores por las cuales coco rocha es una top model porque entiende muy bien en su cuerpo y juega con él a la hora de trabajar con sus clientes con un producto como modelo como empresaria y entiende que esta ergonomía del cuerpo hace que ella sea única a la hora de trabajar con las poses también vamos a hablar sobre la pasarela la pasarela de coco rocha es una pasarela que no es muy dramática tampoco es muy sutil pero es muy notoria a la hora de verla en los desfiles entonces es una top model que trabaja la pasarela pero no es tanto su fuerte su fuerte va a ser las editoriales su cuerpo en danza la vamos a ver hace poco en una semana de la moda de nueva york para cristian siriano en la cual va a trabajar la danza y la pasarela pero sobre todo va a ser como esta esta originalidad a la hora de posar la que la va a llevar a la cúspide no va a ser tanto su pasarela pero de igual forma va a saber transformarse a través de las prendas y de las marcas que va a utilizar entonces aquí algo que nos muestra coco rocha es que ha explotado su fuerte que son las editoriales y las campañas de moda y se ha convertido en una de las pioneras a la hora de que las mujeres quieran imitar su estilo simplemente conozcan como todos los ángulos todas las editoriales que ha hecho y sobre todo todo el trabajo que lleva a través de la pose que es una de sus grandes virtudes bien estas poses las va a llevar a tener un estilo único y va a ser muy original y no es cierto va a ser muy original a la hora de modelar tú vas a reconocer a coco rocha en cualquiera de sus portadas de sus pasarelas y sobre todo de sus editoriales van a ser estas editoriales las que van a ser grande a coco rocha no solamente porque va a pasar de ser la imagen de un bolso o ser como de un personaje va a tener como está esta característica mala camaleónica pero en ella va a hacer algo más en cuanto a sus poses y sobre todo a la hora de modelar no solamente va a ser como esta transición de cada marca y de cada revista sino que también va a ser original a la hora de posar y va a crear un estilo propio en un mundo tan competitivo como lo es el modelaje y esto va a hacer que sobresalga de las demás modelos por su estilo a la hora de modelar y que va a ser reconocido con tan solo en una fotografía de coco rocha algo que también va a jugar mucho en pro al al modelaje de coco rocha va a ser la sutileza y la fuerza va a poder pasar de ser alguien muy dulce en las editoriales alguien muy fuerte y con mucho empoderamiento en la cámara y esto es muy complejo va a ser alguien que va a jugar con la psicología de cada editorial y también esto va a abonar un factor sorpresa y un factor relevante en el modelaje de coco rocha no solamente porque va a saber trabajar psicológicamente con su cuerpo sino también con las expresiones de su rostro y esto va a ser que sea casi perfecta su ergonomía con el cuerpo entonces todo esto va a complementarlo con su actitud que siempre va a estar dispuesta a ir más allá en el modelaje y esto la va a posicionar como una de las top models más aclamadas aún en la industria de la moda y que lleva un gran bagaje a sus espaldas haciéndose y creando este mito y que es coco rocha su estilo fuera de la pasarela no va a ser como tan relevante porque va a tener un estilo normal una persona que sabe de moda que se sabe vestir va a ser su rostro tan característico casi como con estos rasgos un poco animalescos el cual va a ser muy aclamado por la crítica y sobre todo que va a posicionar la como en estas top models que van a transformarse a través del maquillaje a través de la escenografía va a ser más que todo eso pero su estilo personal también va a estar plagado de básicos va a tener mucho este es su instaló un poco deslavado y esto va a ser que también se convierta de cierta forma un icono de moda no uno relevante masivamente pero uno que trabaja en la industria de la moda va a ser más su rostro el más conocido y sobre todo el más aclamado a la hora de fotógrafos de editoriales de críticas de moda y sobre todo de las campañas que realizará y que la van a posicionar en esta industria de la moda bueno es conclusión coco rocha es una de mis grandes modelos preferidas no solamente por las poses y no por las grandes editoriales que nos ha dado recuerden que pueden dejar en los comentarios sobre vídeos que les gusten y tratar de hacerles la reseña recuerden compartir suscribirse darle a la campanita para notificaciones y nos vemos en un próximo vídeo